Le voy a confesar que en la escuela hay estudiantes que están muy a gusto, van despacio, investigan, están en el mejor lugar del planeta, Ecuador. Otros jóvenes aspiran a salir lo más rápido posible, porque se ven agobiados por múltiples factores. Yo pienso que parte de la receta para que todos estemos contentos los unos y los otros, es crear una universidad alegre. ¿Cómo la cultura nos puede ayudar a ser institución técnica y alegre? Yo creo que sería absurdo divorciarlo uno de lo otro. De lo que he sabido leyendo biografías de grandes investigadores muy sabios, contemporáneos a nosotros mismos, este Alberto Einstein ya citado, había la posibilidad del humor. Creo que una de las categorías superiores que nos distinguen del resto del mundo animal, precisamente es la capacidad de reír. Dicen que solo las hienas las poseen en la zoología. Yo creo que es intrínseca de la condición humana. Y por supuesto la mayor virtud, aprender a reírse de sí mismo. Tal vez estamos pasando por una crisis de vanidad, que se refleja con una actitud seria, engolada, tiesa, que no tiene que ver nada con la condición. Ni siquiera el escrito huyequileño que es alegre, abierto, confiado, franco. Categorías distintas totalmente a una actitud de angustia permanente de querer terminar. Ahí a lo mejor está faltando vocación o los profesores están tomando demasiado en serio. Yo creo que hay que trabajar en serio sin tomarse en serio, porque además da úlcera. Todo el mundo va a estar sufriendo, necesitando constantes dosis de bicarbonato y viendo que todo le huele mal, para no decir todo le apesta. ¿Eso se transmite a los estudiantes y creen que la actitud del investigador y la del sabio es el absoluto y permanente malhumor, el entreseño conocido? No, para nada. La seriedad es otra cosa y se puede ser muy serio con mucha alegría. Francisco, el comento es lo siguiente. Con este evento de las Olimpiadas en Londres, han habido lecturas sobre cómo se preparan campeones olímpicos. Un luchador, campeón olímpico en lucha percorromana planteaba, para ganar tienes que creer en ti mismo. Yo creo que en la escuela hay ese convencimiento. Tienes que tener seguridad en sí mismo y tienes que dejar a un lado a la señora pereza. El campeón olímpico tiene que ser la pereza. Yo creo que nuestros candidatos a rectores tienen esas características y plantea el campeón olímpico otra característica. Tiene que saber manejar los puntos de apoyo y saber a dónde ir y luchar aunque tengan las costillas rotas. ¿Qué podemos de esa versión de un atleta campeón olímpico en lucha percorromana ponerla a los rectores nuestros en general? La primera, más allá de la metáfora, es volver al rescate del deporte en la educación superior. Parte de una tragedia es que mucha gente con amplias actitudes deportivas en su vida estudiantil, de colegial, simplemente acaba con ellas en la universidad. Esa es la tumba del buen deportista. Entonces, partiendo de esta metáfora deportiva en cuanto a los temperamentos requeridos, a saber luchar y continuar avanzando a pesar de las costillas rotas, no es solo una voluntad o una filosofía, es también una práctica. Y el deporte es una de las disciplinas que va generando ese tipo de actitudes. A buena hora, la consagración al esfuerzo para alcanzar una victoria es una virtud de los deportistas. Nuestro Jefferson Pérez es un ejemplo ideal de eso. Con los pies prácticamente sangrando, con los músculos hechos un garrote doloroso. Avanzar, avanzar, porque esa era la voluntad. Ahora, yo sí quisiera destacar que el tema, incluso en la maratón, es una cuestión de equipo. Tiene que correrse en equipo. Unos que se adelantan para que los más ingenuos los persigan y después se cansen. Y el otro que va manteniendo el ritmo que ya tiene planificado, pueda llegar primero a la meta, es parte de una clave. Muy rara vez los corredores solitarios, para seguir con la metáfora atlética, llegan a tiempo a la meta. Generalmente llegan de últimos. Yo quisiera comentarle una pregunta que escribí en un foro y no me la pasaron. ¿Cuál es la pregunta? Señor candidato, si el presidente Correa lo llama a usted y le dice, díganme en dos minutos los problemas de la universidad, ¿qué le diría al presidente? Bueno, básicamente los de siempre, hasta donde yo conozco, presupuesto. Los sueños tienen que financiarse. Y las universidades públicas financian sus sueños y sus esperanzas, fundamentalmente con fondos públicos. Pero podría ser que alguna ocasión se solicite en capital semilla para tener mecanismos de generación de recursos. Y eso es muy factible en determinados temas de investigación combinada con extensión. Una universidad perfectamente puede vender servicios y tener algún ingreso, pero tampoco se puede degradar el asunto de que la universidad se convierta en un vendedor de servicios muy eficiente en desmedro de sus condiciones académicas. Porque no se puede hacer todo simultáneamente. Entonces, si se está haciendo clases, se manejan proyectos y esos proyectos tienen que ver con ingresos vinculados al sector empresarial, la condición de exigencia del sector empresarial podría degenerar que de universidad pase a consultora o de consultora peora o operadora de intereses específicos a los privados en desmedro de sus reales obligaciones con los públicos. Hay que mantener un sano equilibrio respecto de estos temas. Tampoco es cuestión de que todo lo aporte el Estado. Pero a nombre de la autogestión no puede desvirtuarse el rol. El rol es educar, investigar para temas que a lo mejor no le interesan a la empresa. Y cuidado que otra vez la ética juega. Yo decía en Colombia, exagerando, si una empresa cafetera financia una investigación para ver si el café produce o no riesgo de gastritis, a lo mejor la investigación dice que no tiene ningún riesgo, aunque aparezcan casos. Es decir, se puede manipular en función de un interés que ya no es el de la población en general. Si se pierde la ética, por el interés de no perder el sponsor, el financiero. Francisco, ya llegando al punto periodístico, yo recuerdo el rectorado de Valdano, de Víctor Bastida, de Galindo. Esas personalidades recorrien a los diarios. No solamente para decir esto es lo que hemos hecho, sino para enfocar, dar a conocer lo que podemos hacer. ¿Usted cree que los diarios escucharían al rector de cualquier institución superior? No, pero por supuesto, y de la Politécnica con mayor razón. Yo tengo una vocación que va por lo humanístico y lo médico, lo social, más que por lo técnico. Sin embargo, he tenido siempre mucho afecto por una institución donde materias afines muy remotamente a lo que a mí me interesa fundamentalmente, de todos modos entiendo que son sustantivas para el desarrollo del país y hacer expresión de los avances que van lográndose es clave. Que Guayaquil sepa que cuenta con un parque tecnológico como el Parcón y que allí puede pasar esto y aquello es sustantivo. Que los inicios que impulsó Juan José Belaseca respecto de los centros de transferencia y tecnología, aplicando una idea que en España ha estado funcionando muy bien, que no sé cuánto ha logrado avanzar aquí. Obviamente, que insisto, visiones como las de arqueología, que era una ciencia huérfana en todas las universidades del país, y aquí en la Politécnica tuvo su repugio un buen rato. Toda la labor cultural de Yela, es decir, hay motivos para el vínculo. Ojalá pronto tengamos un gran museo de la ciencia y la tecnología. Ojalá el museo del niño no se quede ahí reducido a un pequeño espacio. Ojalá un zoológico. Ojalá bastantes posibilidades que ese campo maravilloso que tiene el SPOL pueda dar lugar para atractivo de Guayaquil. Agregando los sueños, el museo del cacao, el museo del arroz. Son pocos en el mundo ese tipo de museos. Es que están a la vista las posibilidades de lo que la región es si un centro decide representarla. Captar todo el imaginario popular y todo el ancestro de la tradición, de la herencia que tiene la ciudad y sus alrededores, de la región, que ese es el sentido de la región, incluida la cuenca del Guayaquil y su perfil costanero, que han sido temas de preocupación del SPOL. Claro que mejor se hacen las cosas si detienen un pozo petrolero. Habría que intentar recuperar un mecanismo de ese tipo para que con la gestión de la universidad el financiamiento esté garantizado sin someterse a otro tipo de presión. Comentando esto para charlar unos minutos más. En Brasil hay el museo del fútbol y en Río Negro tiene dos hectáreas y es lleno completo. En Guayaquil hay el museo de la música popular Julio Jaramillo. Tiene 250 metros. Ambos son espectaculares. Ambos fueron convocados a Chile para discutir entre los mejores museos con los temáticos de la región. Pienso yo que la línea de los museos es una línea de cultura y de apoyo a la identidad nacional. Sí, hay que hacerlos más interactuantes para mi gusto. Que no sea una recolección en donde se guarda como en urnas sagradas todo el recuerdo, sino que se lo pone al servicio de la ciudad en función más interactiva. Que parte de sus colecciones de repente están destinadas a exhibiciones itinerantes para que si la gente no viene al museo, el museo va a las comunidades, va a las escuelas, va a otros colegios. Se organizan visitas específicas en determinadas fechas para el Vicente Rocafuerte, para el Aguirre Abad, para el Guayaquil, el 28 de mayo. Crear una cultura de la cultura, si cabe la expresión, en la sociedad guayaquileña. Que a veces es ajena a estas cosas, que prefiere llenar estadios, que tiene un sentimiento que hay que respetar en lo deportivo, pero que va decayendo en ocasiones en otro tipo de manifestaciones culturales. La SPOL podría ser parte del patronazgo de algún gran evento de investigación científica, algún gran concurso que no sé si existe y si patrocina algún género de investigaciones con premios de SPOL. Sí, tenemos un par de ellos, pero tienen que ser más masivos, más repercusivos, y ahí están los diarios. Francisco, yo a nivel personal lo invito a la SPOL cuando usted desee. No, si con gusto voy. Pero quisiera plantearle, en la SPOL tenemos una masa de 14.000 jóvenes que necesitan luces, y también tenemos una masa prominente de profesores jóvenes que están alejados un poquito de la realidad nacional. Quisiera dedicarles a esos jóvenes, estudiantes, 14.000 y 300 profesores jóvenes, unas palabras desde el punto de vista del abuelo, del que ha recorrido el mundo, el que ha hecho política, ha hecho miles de cosas, ha vivido la cultura. Sí, y ha estado también en investigación, y justo por eso me podría permitir algunos comentarios. He trabajado buena parte de mis años mozos, aún sin estar todavía matriculado en la Facultad de Medicina, siendo estudiante de secundaria, en el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Iquieta Pérez, en el área de entomología. Tuve el honor de trabajar con el doctor Francisco Campos Rivadeneira, un proto-entomólogo del Ecuador, y después por temas de irme vinculando a medicina, entomología médica, con Roberto Levy Castillo, que era especialista en un determinado género de mosquitos, los culets, culicidólogo, decían que era en esa época. Efectivamente el nombre sonaba raro, pero después de Campos y después de Levy Castillo, los entomólogos son pocos, y tenemos una riqueza faunística que en este grupo, los insectos, es formidable. ¿Quién la estudia? Y ya tenemos plagas agrícolas que requerirían de profundos conocimientos en esa materia. Igual aparecen una serie de vinculaciones con la salud pública a partir de la zoonosis. La Facultad de Medicina no está haciendo esos estudios, pero las facultades de Veterinaria y otras de Ingeniería, en trabajo multidisciplinario que cada vez baja en la línea, ya el conocimiento no puede quedarse aislado en compartimentos estancos. Y una nueva visión de lo tecnológico como parte de la cultura debería ser también la posibilidad de que estos profesores jóvenes no crean que la cultura es ajena a lo tecnológico y se sientan bien de no saber. Porque hay gente que hace gala, espero que no sea el caso, de que él no tiene ni idea de quién era Schopenhauer o Nietzsche y no le importa. Pero tampoco saben que Sábato era un gran escritor y aparte un gran físico, lo cual está mal porque el laboratorio es un buen servidor pero un mal amo. Y aquel que dice que solo de medicina sabe, ni medicina sabe es un viejo apurismo que sirve para cualquier ciencia. Francisco, le agradecemos por esta entrevista y lo esperamos para la próxima. Con gusto. Vamos a ver qué pasa en viernes. Vamos a ver.